Ecuación y inequaciones Vale David, un pone Un pone ¿No sabes lo que es un pone? Le hago lo que os hice el otro día, ¿no? Tú has dado Ruffini, ¿no? Sí Vale Esto lo podíamos hacer por Ruffini Pero hay un truco Bienvenido al mundo del Cambio de variable Lo tienes que decir así Si no, no mola Como salga y coja a la niña, la reviento ¿Esto por qué? Porque pica el libro ¿Tú no has visto ¿Tú no has visto El anuncio de L'Oreal? L'Oreal, porque yo lo valgo Porque yo lo valgo Yo puedo decir que X cuadrado es Z Y cambiarle el nombre Si X cuadrado es Z X cuarta es Z cuadrado ¿Estás de acuerdo en eso o no? Esto al cuadrado es esto Y esto al cuadrado Y ahora en vez de poner X cuarta Pues pongo Z cuadrado A mí te callas Y X cuadrado es Z Y he convertido Una ecuación de grado 4 En grado 2 Esto ya se hace Entonces ahora hacerlo tú, ¿no? ¿Seguro? 369 menos 124 es 25 Y alrededor de 25 es 5 ¿Vale? 329 3122 es 4 Pero esto es Z Z me da 9 Y Z me da 4 ¿Qué hago? Yo quiero saber X Pero como Z es X cuadrado X cuadrado es 9 Y X cuadrado es 4 Si X cuadrado es 9 ¿Cuánto puede valer X? Si X es 4 Es 2 y menos 2 Y en la solución sería Raíz de 9 Raíz de 9 Raíz de 9 Raíz de 9 La decimada ¿Qué número por sí mismo daño le ve? 3 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 Os lleváis a reír No hombre, no voy a llorar Bueno, pues estas son las cuatro soluciones de esta bicuadera ¿Vale? ¿Está enterado? Sí ¿Seguro? Sí Vale Ahora te toca a ti trabajar Un poquito ¿Como libreta o algo? Coge la libreta Hoy te vas a quedar un ratito más De aquí tienes que hacer 5 5 Sí Pero como voy a explicar las inequaciones y tú las vas a dar No sé si me conviene más que ver No 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 Gracias.